¡Hey! ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Aquí Jaime Gun comentando de este Assassin's Creed. ¿Y por qué te trabas? ¿Y saben qué? Eso que me pasó últimamente es que se me... Bueno, por error, borré todos esos... Todos esos videos de acción. Y... Primera vez que voy a alguien corriendo. Yo por aquí estoy güey, ¿no? ¿Por qué estoy güey, no? ¡No! 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 Que huevos Si voy por ahí, ¿no? Pues si, ahí está Ustedes si vieron lo mismo que yo, ¿no? Ahí está el loco Pero bueno Este, como les estaba diciendo Este, por wey Sinceramente Este, borré todos los videos de ¿Qué pedo con esto? O sea, borré todos los videos de De acción Y no sé Si el viernes pasado Digo, el juego es pasado Digo, el sábado pasado Ojo y richo Publica esto Y porque sigue sin las putas voces No entiendo por qué sigue esta mamada Sin las pinches voces No entiendo por qué A ver... Si, ya me abrieron. Ya para que no me guste el cojo Ah que vergaso me pusieron Que buen putazo me hicieron morar Ay Dios mio Pasa que ultimamente esta pasando en mi computadora y era Y era Este Con permiso Este No se si Yo le haría falta mantenimiento Que pedo Si no tiene mucho que Le haría Le haría mantenimiento Que pedo Si Este no tiene mucho que dice mantenimiento No se que no he ido a ferreando Es que saben que va a pasar este juego No 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 se que pedo Pero bueno Espero que se estan pasando super chido carnares No 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 Es una puta locura Pura tija de chingada Pero bueno Y este Ay cabrón Otra vez Ay que mamadas En mil muertes Ay 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 Disculpen si escuchan ese juego con la silla Pero esta Esta situacion Me muestra bastante Vale cabrón Y chingadas A diestra y a siniestra Va Muchas gracias No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. ¿Has ido madrido? Es muy grande. Por favor, me amadreo. Me amadreo. Por favor, me amadreo. Me amadreo. Por favor, me amadreo. ¿Has ido madrido? No. No hay ningún problema. Si me quedo aquí. ¿No te has enseñado nada? No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. ¡Oh, qué maldito! ¡Oh, qué maldito! Bueno, pues, vamos a hacer el bonito. ¡Pon permiso! ¡Tengo un arma, listo para lanzarlo! ¡Oh, qué maldito! ¿Cómo podías, Shay? No hay nada más que hacer. ¡Oh, qué maldito! ¡Oh, qué maldito! ¡No puedes escapar! ¡Eres en la unidad! ¡Oh, qué maldito! No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. con permiso no estáis mamando este 6 se queda y así es como deben de escapar pues bueno quisiera traerles esto con sonido pero pues no no sé por qué sonido miren voces una de las voces francés y español ahí está aceptar pues supongo que hice webdow y me sigo operando no puedo aceptar eso no pero pues ni puedo cargar en ese caderno con mi arroz a vos merrrr ta que putazo ahorita sufrí daños marapare no matas a nadie marapare pues vamos a continuar con esto pero bueno espero que se lo están pasando super chido cargones ya muchos quizás ya ya entraron a crisis o van a entrar o hubiera seguido de vacaciones aquí es otro no espero que se lo están pasando super chido relajense este vídeo yo creo que lo subo y sábado el precio es cuando lo toca no relajense va relajense todo tranquilo y disfruten la vida va y es el que se está llibrando como borracho pero no me hagan que su nada ser todos tranquilos empezando a grima que la vida siga a pasar todo espero sinceramente porque hoy traerles contenido mas cabrón ultimamente después si estoy ok le puse este estoy estoy grabando mucho contenido porque ya saben la resumana del del 9 al como del 9 más o menos al 15 bueno si va a ser como dos amanitas a las que de pronto no las voy a traer nada de bueno serie videos a las series no las voy a traer justamente aquí está este güey está más viejo este no las voy a traer nada justamente de este de las series porque pues van a poner a mi mamá y tengo que estar libre pero si voy a afectar uno si es a la escuela para estar así digo puedo estar ser atento de mi mamá estar cuidándola que no le falta porque pues si las primeras dos semanas son las más son las más importantes va este yo solamente pues voy a afectar una una semanita este las cosas lo voy voy a abrir con mi coordinador a ver creo que si escuchan sus por yo como tengo mi micrófono digo mis audífonos bajitos va súbete hijo de la verga ya muérate ay hijo de la chingados ahora otra vez voy auar voy a courir ahí es que Debajo del otro Debajo del otro Sin pedos Ah si Era porque tenia los orifumos Bajitos Que mamadas Pero bueno Si es por eso que no los voy a traer A enseñar en la vida Han sido relacionados con la serie Van a ser videos muy aparte De hecho ya tengo dos preparados Yo creo que Mañana subo el de Pues en si ya tengo toda la semana Si ya tengo toda la semana Mañana subo el de A Fall Cry Ahorita dejo programado el de Heru Tú no puedes seguir Y yo estoy liada con otra cosa No me digas ¿Por qué no vas a ver a Otsoberg? Estará por ahí en una de las oficinas Bueno Este Me aburro como una ostra Pues ponte a ser el de Heru Y mis órdenes son quedarme aquí ¿Qué va? Si hay cómodo Es un asesino Pero no es Como Ustedes piensan Ok ¿Qué ponte a que en este güey? ¿Qué? Típico no saber a vos Persona de nuestros documentos Accedemos a otros servidores Para obtener otro fragmento De sus recuerdos Quiero que me devuelvan Al toquete Para continuar Ok Pero bueno Creo que ahora sí Este Quítate bestia Ay hijo de tu pinche madre Este Me cansé de esperar A los técnicos de Melania Así que apañé esta mierda Lo suficiente Como para que puedas Ir al vestíbulo Y volver Me encargaré de tu Animus Mientras estás abajo Se haré He añadido la ubicación Del siguiente servidor A tu mapa Vamos Vamos a siempre A los tachere Ahí está Vámonos Este Ya tengo videos propiedos Mierda El servidor tiene un bloqueo De seguridad de nivel 1 No me digas Te he otorgado autorización De seguridad de nivel 1 Confío en que no haya Más retrasos Bien Entra en la sala de servidores Cuando restablezcas los servidores Cargaré los siguientes recuerdos De Shea en tu Animus Ok Pues que me estaba diciendo Este Ya está dentro Va Este Ay como era esto Ahí está Ahí está Desde como se estaba diciendo Voy a Bueno Bueno si nada más Tengo que dejar Preparar este video Empieza Vamos Vamos Todo listo Empieza Tengo que Dejar preparar este video Todo listo Para Pues Salir Ay que pedo ¿Por qué me sigo marcando aquí? Este para Seguir Adentando Lo que son videos Pero pues Sin pedo Si por qué Este Mañana Edito este video Ahí te dejo programado Este Mañana Digo Dejero Que puedo con este Reto de Animus Ok Ok 1 1 A la 20 No si ahorita pues Hago Hago eso Ahorita no Mejor dicho Mañana Este hueso Para seguir Dejando Militos Preparados Y pues Sin pedos Lo que me gusta De esto Es que por una Quieres Por una Quieres Caballos Vas a encontrar Chingos De Publicidad De otros Propios Juegos De esto O sea Far Cry 3 Mira Otro Es Es Crit No me acuerdo Cuál es Este Tampoco No me acuerdo Cuál es Pero Chere Vas a encontrar Pinches Este Mensajes Subliminados Que casi Casi Te están diciendo Compra más Compra más Hasta aquí Miren Hasta aquí Te Te están diciendo Prácticamente Que compro Compra Compra más Juegos Compra más Juegos Mira Bienvenido Asus Creed Fenix Resident Fenix Pero bueno Hasta aquí Lo dejamos Carnales Y esa vez Nos estamos viendo Bye bye Carneritos